Señor Onur, lo que está pasando es complicado, pero la vida sigue. Mejor vea la del lado positivo. Aunque no hay ninguno. Pero uno tiene que afrontarlo y seguir. Señor Onur, posiblemente sea una conspiración. ¿Qué quieres decir? ¿Sabe? La noche que la señora Pelín tuvo aquel terrible accidente, esa chica fue y tomó su lugar. Ella dijo que no podía tomar alcohol, pero al final lo hizo y ambos se emborracharon. ¿Me estás insinuando que esa chica planeó todo? Ella apareció tres meses después, como si no pasara nada. Eso es muy extraño. Puede que tengas algo de razón, Samet, pero todavía no entiendo. Ella no sabía dónde estaba. Las únicas personas que sabían era Pelín y, por supuesto, mi madre. ¿Cómo es que pudo haber planeado todo tan rápido? Tienes razón. Es mejor que hable con ella. Así sabremos qué trama. Y si esta chica planeó todo esto, entonces todo será aclarado y su abuela ya no lo molestará. No habrá ninguna boda y así todo será como antes. Ya lo verá. Trate de sonreír. No quites la vista de enfrente. Bienvenido, señor Onur. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor Onur. Buenos días, Kenan. Buenas tardes, compañeros. ¿Señor Erol? Sí, dime. Te ves muy hermosa el día de hoy, Sole. ¿Onura está aquí? Así es. ¿Tienes cita con él? De hecho, sí. No le quitaré mucho tiempo. Es importante. ¿Podrías traerme un vaso con agua? Qué amable. Claro, enseguida. Muchas gracias, Sole. Una cosa más. Hay agua fría al final de la sala. Por favor, tráeme un poco de esa. ¿Qué diablo si hice? Es mi responsabilidad. Por supuesto que lo es. Sí, diga. ¿Lale? Ella habla. Soy Onur. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Lale, yo me gustaría hablar contigo. ¿Tienes tiempo? ¿Podemos vernos? ¿Puedes ahora? Nos veremos en una hora, ¿te parece? Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Señor Erol. Sole, qué rápido. Qué bien lo trajiste. Te ves fabulosa. Primo. Felicidades. El bebé viene en camino. Qué rápido te enteraste. Ay, así son estas noticias. Estoy sorprendido de tu ambición. Tendrás un bebé con alguien que no conoces. No te hagas tonterías. Yo no soy ambicioso. Por tu cara puedo notar que no lo eres. Cometiste un error y ahora tienes que afrontarlo. ¿Y qué harás? Lo correcto. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Primo. Solo bromeaba. Ven, hablemos. Espera. Gracias. Señorita Pelinsu, el señor Onur acaba de irse. ¿Sabes a dónde fue? No dijo nada, solo se fue. No puede ser cierto. Contéstame. Es ella. Lo olvidé, qué tonto. ¿Todo bien, señor Onur? Tenía que ir con Pelin a su cita en la compañía. Tal vez el asunto del bebé no lo deja pensar. ¿Qué le va a decir, señor? Pelin Su. ¿Dónde te has metido, querida? Salúdame. Erol, estoy a punto de explotar, no ahora. ¿Qué pasó? Onur y yo tenemos una cita muy importante sobre la boda. Pero al parecer lo olvidó. ¿Qué le sucederá? Llámale. No es posible. A él no le interesa y nuestra boda se acerca. Relájate. No es bueno que te enojes. Mejor deja de estresarte. Recuerda que eres la novia. No tienes que estresarte. ¿A dónde dijo Onur que iría? Ah, sí, claro. Ya recuerdo. Dijo que iría a la cafetería cerca de la playa, así que puedes buscarlo ahí. Erol, no sé qué haría sin ti. Ni yo sé qué haría sin mí. ¿No es gracioso? Como sea, se me hace tarde. Saluda a Onur de mi parte. ¡Mucha suerte! ¿En qué problema te metiste, Onur? Ahora, a ver la función.